Proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. El problema de la voluntad es una cuestión muy importante. Bueno, desde un punto de vista metafísico, digamos, se podría afirmar que la voluntad, exactamente hablando, no hay por dónde cogerla. Es decir, si yo cojo el bombo de la lotería de Navidad, algo muy aleatorio, pero fuese capaz de determinar por algún procedimiento matemático los pesos, posiciones, tal, 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 podría adivinar el número de la lotería. Si yo a una persona la cojo y fuese capaz, con algún instrumento del futuro, de conocer todos los factores que influyen en una decisión, al final sería complicado hallar un cierto resquicio de libertad, por así decirlo. Eso, poréndonos un poco metafísicos, por así decirlo. Pero bueno, es verdad que a la hora del trabajo terapéutico esto se operativiza un poco más, como hablamos de términos como control u autocontrol, que no tiene que ver exactamente con lo mismo, pero bueno, al final la persona puede sentir que una conducta la controla de manera parcial, que no la controla nada o que tiene un hipercontrol sobre la misma. Todo ello es en cierto modo a veces problemático, ¿no? Pero la clave es que la psicología positiva sobrevalora el papel de la voluntad o de la toma de decisiones o del autocontrol de la persona, ¿no? Como si el hecho de estar en un proceso depresivo no importase porque mi autocontrol estaría preservado. Cuando sabemos que no es verdad, cuando sabemos que una persona que está en un proceso de depresión muy agudo tiene grandes problemas para poder activarse por sí misma conductualmente, no se encuentra con recursos para ello. De modo que poner las tintas tan cargadas en la voluntad lo que suele generar es precisamente culpa, porque si yo se supone que puedo, pero no estoy viéndome capaz, al final tengo un estado emocional peor que el día antes, si cabe, puesto que se une a que estoy deprimida o deprimido, se une a que me siento culpable porque debería no estarlo, porque es mi voluntad la que debería sacarme de ahí, ¿no? Este estudio que leí el otro día es muy interesante, ¿no? Que se vio como cuando los estadounidenses emigraban a Europa y cuando los europeos emigraban a Estados Unidos se producían variaciones de peso significativa. Los estadounidenses tendían a perder peso en Europa y los europeos tendían a ganar peso en Estados Unidos. Y uno se puede preguntar, bueno, pues si esto de la voluntad es así, uno tiene sus hábitos y todo depende de cómo uno se lo monte y tal y cual, ¿hasta qué punto el contexto tendría que ser tan determinante para ganar o para perder peso? Bueno, pues parece que los datos indicaban que es bastante relevante, ¿no? Que estar insertado en un contexto dado parece ser que tiene más peso en la conducta, en este caso de la ingesta de los individuos, que la propia actitud, voluntad, ideas de afrontamiento de esa situación, ¿no? Parece que tiene mucho peso. El contexto, algo más seguramente que ese 10% que vaticinaba Seligman. Vamos a analizar otro caso. Los padres de V, una joven de 21 años, se acuden a consulta refiriendo que V lleva alrededor de dos años sin prácticamente salir de casa sin estudiar ni trabajar. V no se comunica apenas con ellos y se pasa todo el día en su habitación navegando en internet o jugando videojuegos. Ante esta situación, los padres de V dicen verse inermes, impotentes para manejar la situación, pues han intentado convencer a V de realizar diversas tareas, como buscar un trabajo, estudios o hacer alguna actividad apelando a su voluntad o a lo inaceptable que es vivir de ese modo, ¿no? No puedes quedarte situado a la vida, por favor intenta buscar algo que hacer esto no puede ser, etc. Esto es súper habitual, ¿no? Y es muy humano, ¿no? Al final los padres o el entorno hacen lo que pueden, ¿no? Y cuando te ven que estás, que no sales, te ven que estás en un momento vital que no puedes tirar para adelante, pues digamos que suelen apelar a tu actitud, a tu voluntad, pero venga, pero venga, tira. Y no se hace con mala intención, pero no ayuda, no ayuda porque al final hace que se refuerce la idea de yo no puedo porque si yo debería y es mi actitud la que debería hacerme salir y veo que no puedo, es que yo estoy mal, hay algo mal dentro de mí y eso es peor, ¿no? Es súper frecuente, como decíamos, ¿no? Y súper frecuente que se den consejos aislados, que tienen que, incluso pueden ser sensatos, ¿no? Como lo de hacer deporte, dicen, venga, estoy un poco tal, un poco triste, venga, haz deporte. No es un mal consejo. Haz deporte, sabemos que el deporte es una intervención que cuando hay depresión está indicada, ¿no? Por supuesto, no lo podemos negar, pero ¿qué pasa, no? Si al final lo que hago es que intervengo de manera parcial y el deporte me anima un tiempo y a largo plazo no estoy modificando actitudes, no estoy modificando pensamientos, no estoy modificando los reforzadores de mi entorno que hacen que se mantengan los problemas, etcétera. Al final el deporte va a fracasar en mi intento de estar mejor. Además es muy frecuente que cuando una persona sufre psicológicamente se aferra a lo que puede para intentar mejorar, ¿no? Si yo tengo un estado de ánimo permanentemente deprimido y me dicen, haz deporte, y yo digo, venga, voy a hacer deporte y confío en esa herramienta como algo que me haga salir de ahí y lo hago y no funciona, tengo dos problemas. Tengo que estoy deprimido y tengo que esto de hacer deporte no ha funcionado y por tanto, como hacer deporte sé que es algo sensato para salir de la depresión, eso debe ser que lo mío es muy grave. Con lo cual tengo triple problema. Volvemos a lo de antes. El contexto no lanza esto con mala intención para putearte, sino que sencillamente en ocasiones no funciona por ser soluciones muy parcelarias, ¿no? Que no intervienen de manera integral. Lo normal es que la persona tenga un problema emocional que no sepa resolver, ¿no? No sabe cómo se hace, no sabe qué tiene que hacer para dejar de estar deprimida, para dejar de tener ataques de pánico. Es decir, no es que quiera sufrir, como decían los psicoanalistas, ¿no? Esta pulsión de muerte, sino que lo que pasa es que tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo. Ya está. La gente no quiere sufrir, la gente no hace las cosas para llamar la atención, por alguna cosa maligna, sino que sencillamente la gente no sabe a veces cómo tiene que resolver un problema psicológico. Ya está. Por eso el análisis funcional de la conducta se ha demostrado más eficaz, ¿no? Que estas apelaciones estoicas a la voluntad. Por ejemplo, una persona que está deprimida y nos encontramos, pues yo qué sé, con que se están reforzando ciertos comportamientos que tienden a la inactivación por parte del contexto familiar, de lujo. Es mucho más práctico si ha comprobado que modifiquemos ese ambiente, por ejemplo, que el hecho de decirle a la persona, pero venga, pero mañana te vas a ir por la mañana a buscar un empleo, tal. Lo primero tiene sentido en cuanto a que modifica las contingencias relativas a la conducta y tiene un efecto, digamos, mayor que la apelación estoica a la voluntad que muchas veces culpabiliza y hacemos peor negocio. Y luego también porque pasa una cosa y es que nuestros pensamientos y emociones en ocasiones van a su puta bola. Es decir, nosotros no podemos controlar lo que pensamos, no podemos controlar lo que hacemos muchas veces. No somos robots, pero esta idea de voluntad, 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 y esto también da muchos problemas en terapia, hace que mucha gente pretenda el síntoma machacarlo. Tengo ansiedad, la quiero machacar y la quiero machacar ya. Estoy deprimido, quiero dejar de estar deprimido y lo quiero machacar ya. ¿Qué tengo que hacer para dejar de estar deprimido y lo quiero hacer ya? Es decir, toda esa cultura del inmediato y de la voluntad fomenta unas ideas que a la hora de la generación de problemas psicológicos y del mantenimiento son muy perniciosas, como veremos un poquito más adelante en los siguientes apartados. La omnipotencia del ser humano, las emociones y los pensamientos frecuentemente no tienen un control directo con los procesos ejecutivos. Yo no puedo decidir en un momento dado si estar más o menos triste. Si es verdad que lo puedo gestionar de alguna forma o de otra, pero no tengo el mando a distancia y eso a veces frustra y provoca más malestar. Como decimos aquí, si yo tengo un malestar psicológico, un dolor puntual por la razón que sea y yo me resisto a ese dolor porque no me lo acepto, lo que hago es que sufro. Es decir, lo que hacemos es, como dice Linehan, estamos secundarizando las emociones. Se me ha roto el coche, qué putada, me resisto, esto no debería ser así, porque tal, porque tal, porque igual, igual, lo que hago es que me paso toda la tarde sufriendo y reconcomiendo, ¿no? Sin embargo, se me rompe el coche, ¿cómo lo afronto? Bueno, pues ya está. Estas cosas pasan. No quiero más sacar esto porque sé que es algo que es un inconveniente, lo entiendo, pero tampoco pongo una aferra resistencia, sino que sencillamente lo acepto como algo porque estas cosas, oye, en fin, no me gusta, no me gusta, pero esto es lo que hay. Sabemos que no se secundariza la emoción, de modo que al final pues dura un poquito menos, ¿no? Entonces, claro, esa omnipotencia que nos vende la psicología positiva tiene fundamentalmente este problema aquí, ¿no? Que suele poner resistencia a lo desagradable y a lo doloroso y suele provocar secundarización de las emociones y sufrimiento. Esto es hiper, 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 hiper habitual en terapia y el pan nuestro de cada día. Otra cosa muy importante es el tema de las actitudes, ¿no? Esto es una idea central dentro de la psicología positiva, que es apelar a las actitudes, ¿no? Y el problema de las actitudes es que, como veremos aquí, yo entiendo las actitudes como un conjunto de creencias que se modifican. Es decir, al final, y esto también se ve muy habitualmente en terapia, cuando la persona dispone de una serie de verbalizaciones recurrentes o de creencias básicas, disfuncionales, y de repente se modifican tres o cuatro, dos o tres de ellas, se modifican unas poquitas a la vez, unas se enfrían en otras, tal, 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 tal. De repente la persona viene a sesión y dices, ahí va, la han cambiado. Esto es súper habitual. Que de repente se produzca, bueno, de repente, después de mucho trabajo terapéutico, ¿no? Pero que de repente ves a la persona y dices, hosti, se ha producido el cambio actitudizal. Pero eso es lo último que pasa en el proceso terapéutico. Antes hay mucho trabajo de por sí. Entonces, si tú a una persona le instas a cambiar de actitud, desde el principio la vas a frustrar inevitablemente. Porque el cambio de actitud es algo, es lo último que se produce en terapia, ¿no? De modo que eso frustra sí o sí, ¿no? ¿Cómo lo entendemos nosotros, no? Pues tenemos una serie de creencias, de mensajes que nos mandamos, formas que tenemos de hablarnos que producen una actitud ante la vida, ¿no? Es decir, si yo tengo esta serie de creencias, mi madre debe darme siempre lo que quiero. Además, no tolero la frustración, tiene que ser para allá. Y además, si no me dan lo que quiero, es que se me falta al respeto, ¿no? Pues todas estas cosmovisiones lo que hacen es generar una serie de pensamientos automáticos que guían mi día a día, ¿no? Y al final se produce una actitud de altivez, de desprecio, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo se produce este cambio actitudinal, no? Pues cuando al final hemos intervenido ahí para que esta serie de verbalizaciones o de creencias ganen credibilidad, ganen mucha credibilidad y estas la pierdan, ¿no? Si esto ya lo tengo desacreditado y esto tiene más credibilidad, cuando esto me salte, automáticamente seré capaz de poco a poco irlo desacreditando y poco a poco esto se irá convirtiendo en mi nuevo pensamiento automático, ¿no? De modo que al final mi actitud cambiará. Pero hacer esto, digamos que es complicado de cojones. Esto lleva su proceso terapéutico. No se puede hacer porque imaginaos, ¿no? Que en este caso pues viene el chaval, la chavala a terapia y le dices, pero hombre, pero vamos a ser un poquito más prosociales, tal. Pues lógicamente te mandan a ferir espárragos y con mucha razón, porque no se ha procedido a cambiar primero los pensamientos, las creencias, la forma que tiene de hablarse la persona, ni mucho menos las contingencias, etcétera, por no entrar ahí, que hacen que se produzca realmente un cambio de actitud, ¿no? Pero desde la psicología positiva se tira para acá, directamente o desde la autoayuda, etcétera, ¿no? Fijaos lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, la típica, ¿no? Persigue tus sueños, tú puedes con todo, tal. Se ataca directamente aquí a la actitud que va a pasar, pues que no puedo. O sea, esto de perseguir tus sueños, tal, yo los persigo un rato, veo que esto es complicado, veo que me canso, veo que no lo consigo, evidentemente no voy a poder, esto se desacredita, esto no tiene la suficiente credibilidad. Cuando lo evoco veo que no funciona del todo y al final me frustro, no he hecho nada. No es que no haya hecho nada, es que incluso me he hecho daño, ¿no? Porque estoy perdiendo la sensación de autoeficacia, me siento menos eficaz que antes, porque he probado una cosa que prometía ser la leche y no me ha funcionado. De modo que seré yo, seré yo que está muy malito. Bueno, por resumir un poquillo, ideas clave, el concepto de la felicidad de la psicología positiva no es que sea algo natural, ¿no? Y la competición entre seres humanos es lo natural, ¿no? Y está vinculado con las conexiones antiguas del concepto, es más algo propio de los tiempos, ¿no? Es algo, es una construcción social, ¿no? Como dirían los modernos, por así decirlo. Pero, bueno, el hecho de que sea una construcción social no tiene por qué significar que sea algo negativo, pero, bueno, es que realmente no es algo que se nos venda como algo natural ni un axioma que tenga por qué ser así porque sí, sino que es que sencillamente es una idea propia de los tiempos, propia de la cultura neoliberal. Ya está, con saberlo nos vale. Es evidente que es así. La psicología positiva no ha generado ningún corpus teórico. Como decíamos, no tienes un modelo de intervención que ya ha generado la psicología positiva. No se ha avanzado en eso, sino que sencillamente se ha intentado poner más énfasis sobre una cuestión que tiene que ver más con la ideología dominante, ¿no? Ya está, pero no genera corpus teórico. Por tanto, decíamos que es un producto sano del tiempo que vivimos, ¿no? Al final se produce en un tiempo y en un momento donde es lógico que se produce este tipo de psicología. Pero, bueno, tenemos que alertar y tenemos que tener en cuenta sus cuestiones perniciosas, ¿no? Con el fin de que intenta un poco paliar los daños que entendemos que está produciendo. Y sobre todo, al final, como vimos, tienen mucho efecto, sobre todo, más allá de la generación de ciertas creencias disfuncionales, también tienen mucho efecto negativo en cuanto al deterioro de los vínculos y de las relaciones y de las redes sociales, ¿no? El pensamiento positivo está tan normalizado e integrado, decíamos, que en nuestra cultura, que es ya muy difícil detectarlo. O sea, realmente, además, se viste con la piel de cordero, ¿no? Nos lanza mensajes que la peritocracia, que estar bien, la felicidad, que son difícilmente rechazables por la población general, ¿no? Si no tiene una cierta idea del tema, puede tener cierta conciencia crítica, ¿no? Para poder impugnarnos. Pero, en general, penetran, penetran muy fácilmente porque se venden cuestiones que son, en principio, positivas, que son beneficiosas para el ser humano, ¿no? Lo que pasa es que luego, seguramente, no es tan así, pero eso hace que, bueno, que por ahí penetre en las masas, ¿no? Los peligros del pensamiento positivo. Vamos a desmontar un poquito a Mr. Wonderful junto a Daniel Palacino. Estrenamos nuevo taller por nuestra web. Por tan solo 10 euros lo podéis encontrar en engramapsicología.es.